En las últimas temporadas, o en los últimos años, el América se ha caracterizado por tener muy buenas campañas, títulos de liga, subcampeonatos, ligas de CONCACAF, en fin. Pero también se ha caracterizado por algo, por tener esos uniformes tan horribles que han sacado, uniformes tan ríos de los cuales ya hemos hablado en otros videos. Pero cual fue mi sorpresa, que hace uno o dos días, me enteré que se habían filtrado unas imágenes del posible nuevo plumaje de las águilas del América, un plumaje que en lo que a mi, en lo que mi opinión respecta, es hermoso, épico, increíble. ¿Por qué? Por esta situación. El uniforme local, el cual es con los colores azul, amarillo, los colores típicos de la América, pues hacen una combinación de dos grandes épocas de la América, los años 80 y los años 90, épocas que fueron muy buenas para el club. Recordemos que en la época de los 80, el uniforme era con un triángulo en el centro y en los años 90, hecha con una serie de rombos que simulaban plumas de una águila. Entonces, ahora combinan, fusionan o amalgaman esta serie de características en este nuevo uniforme, el cual, vuelvo a insistir, para mi, luce fenomenal. El uniforme de visitante también es muy bonito, pero no sé, tiene algo que a mí en lo personal no me llega a convencer del todo, mas sin embargo también me hace remontarme a esas épocas de los 80 y 90, como ya lo dije, en la cual hubo grandes jugadores en América, por mencionar algunos, Luis Roberto Alvesague, Cuauhtémoc Blanco, Bijic, Calucha, Joaquín del Olmo, en fin, una serie de estrellas que brillaban con luz propia, que hacían brillar a ese club. Y estos nuevos plumajes que supuestamente vienen para la temporada que entra, esperemos que así sea, porque el Club América no ha dado algo oficial realmente, pues yo sí tengo mucha fe y esperanza que por fin saquen un uniforme de estas características. Se esperaba ese uniforme para antes del centenario, pero bueno, los errores que se han cometido ya todo el mundo lo sabe. En fin, esa es mi opinión en el día de hoy, me gustaría saber la tuya. ¿Qué opinas del nuevo plumaje que supuestamente puede salir para la siguiente temporada? Deja tu opinión en la caja de los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, pulgar arriba. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.